Lo mejor que se acabe no es para mí, pobre de mí, pobre de mí. Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Por un amor, he llorado gotitas de sangre y del corazón. Me ha dejado con el alma herida sin compasión. Lo mejor que se acabe no es para mí. Pobre de mí, pobre de mí. Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Me ha dejado con el alma herida sin compasión. No. No. No.